Hola muy buenas a todos aquí Xavi y bienvenidos a un nuevo vídeo y pues hoy que traemos aquí pues la otra vez no sé si recordáis hicimos un vídeo en el que mi padre tuvo una equipación de Japón y yo en el mismo paquete también una de Brasil y pues esta vez vamos a hacer para él una de España y para mí una de Portugal gracias al patrocinador que nos da estas camisetas estas camisetas tan chulas bueno mira les enseñas tu pantalón de este es mi pantalón de Portugal pantalón de Portugal con el escudito ahí bordado vale y el número 10 por supuesto vale la está guay el tacto de las camisetas vale son calidad tight o sea son y no se despega que ya nos ha pasado alguna vez compramos en ariespress camisetas y luego se te acaba despegando todo el número y quedan hechas mierdas en esta ocasión os puedo asegurar que no os va a pasar eso vale que son de muy buena calidad Xavi se pone la de Argentina bueno una burrada tiene una de lavados eso ya y nada no le afecta absolutamente para nada y la verdad es que estamos muy contentos con eso y encima son baratitas pues fíjate bueno esta es mi la camiseta mi camiseta aquí por delante y por detrás también con mi nombre y el número 10 eso es vamos a enseñar aquí el bordadito vale de de Portugal y ese número 10 con la pipa de Nike vale perfecta vale ya estáis viendo que bueno pues tiene todo tipo de detallitos no y demás bueno esta es la talla para un niño de 10 años ahora las medias de Portugal mías que se han caído estas son esas son las medias eso se enseña enseña enseñamos así a cámara oye por cierto vaya silla vaya silla te has echado eh silla Rimmel eh y la primera vez la primera vez que la uso puedo ir de esta silla Rimmel mira fijaros aquí tenemos el escudito bordado con la estrellita de ese campeonato del mundo de 2010 vale y el número por supuesto vale estos son los pantalones y la camiseta y la camiseta que es una pocholada oy 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 ahí está y detrás pone Rimmel y el 10 y el número 10 eso es perfecto bueno les voy a enseñar un poquito a cámara el detalle del bordado vale para que se vea para que se vea bien vale y nada bueno y los colores ahí de esta camiseta que la verdad es que este año le han sacado súper chula eh bueno a mí me gusta mucho recordamos en el vídeo anterior aparte de enseñar esa camiseta de Japón y la de Brasil eh habíamos hablado sobre el mundial que creíamos nosotros que creíamos que iba a pasar claro ¿quién crees que va a ganar? Portugal Portugal Xavi cree que va a ganar Portugal Cristiano Ronaldo por Cristiano Ronaldo y si Cristiano Ronaldo se lesionara y no pudiera ir al mundial seguirías pensando que Portugal es la favorita entonces ¿quién pensarías que es la favorita? eh Argentina Argentina ¿no? que tiene a Messi ¿no? eh que tiene a Messi claro 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 bueno y si no Brasil y si no Brasil y si no Brasil claro se coge las las que no son favoritas ¿no? bueno yo la verdad es que lo que opino es que creo que España es una de las grandes candidatas a que gane el mundial pero por supuesto Alemania siempre está ahí ¿vale? porque Alemania siempre está ahí incluso Francia que tiene un equipazo ¿no? con Griezmann ahí en punta con bueno es que tiene prácticamente toda la plantilla son jugadorazos ¿no? que tampoco voy a mencionar a todos pero eh opino que entre esas tres está entre España eh entre España, Francia y Alemania porque normalmente cuando Xavi dijo que ganaría Portugal y que y que el equipo revelación sería Dinamarca que aunque no ganara pues que llegaría lejos papá dijo que Japón sería ese equipo revelación y que ganaría España porque pienso que eh Japón se va a hacer un pedazo de mundial es lo que opino aunque no tiene tampoco un equipo como para ganar ¿vale? o sea no digo que vaya a ganar Japón pero sí que que va a ser un digno rival y va y va a llegar muy lejos ¿tú crees que va a haber alguna sorpresa en el mundial? aunque no gane ¿eh? Dinamarca 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 con Eriksen ¿no? que es un crack también es bueno yo creo que España lo ha tenido en sus manos lo ha tenido súper fácil porque las selecciones a las que le tocaba enfrentarse o le hubiera tocado enfrentarse eran totalmente asequibles como por ejemplo la de Rusia pero no pudo ser ¿vale? no pudo ser bueno también dijimos que iba a ganar un equipo bueno yo dije que normalmente cuando el campeonato del mundo es en Europa lo gana un equipo europeo el mundial es en Rusia iba a decir cuando el mundial es en Europa gana un país europeo así es que bueno se había apuesta por todo lo contrario básicamente ¿no? normalmente no tiene nada que ver puede ganarlo cualquiera pero bueno suele ser así y de hecho así va a hacer porque quedan cuatro equipos europeos eso es que son Croacia, Inglaterra, Francia y Bélgica eso es y de esos ¿tú quién crees que va a llegar a la final? pues de Bélgica a Francia yo creo que pasaría a Francia yo creo que también y de Croacia a Inglaterra yo creo que pasaría a Inglaterra yo creo que va a pasar Croacia no veo yo a los ingleses los ingleses quedaron terceros no sí quedaron terceros no me acuerdo ni hace cuánto tiempo pero vamos lo más que ha conseguido Inglaterra es ganar un mundial en 1966 o algo así por lo menos o sea hace muchísimo tiempo yo no veo a Inglaterra en la final no los veo tú sí y luego de Francia a Inglaterra entonces Francia Francia ¿no? yo creo que sí que Francia se va a llevar este mundial sí yo creo que también yo creo que también pues nada pues nosotros creemos que Francia ya nos podéis dejar en los comentarios qué creéis vosotros qué creéis vosotros quién creéis vosotros que va a ganar el mundial y cuáles van a pasar a la final y quiénes serían los finalistas y quiénes van a llegar a la y quién va a ganar la final y nada más chavales espero que os haya gustado el vídeo ya sabéis en la descripción tenéis el link de la página web de las camisetas súper baratas ¿vale? y de muy buena calidad que eso os lo puedo asegurar yo ¿vale? que no vais a tener ningún problema aquí tenéis la bola ahí tenéis la bola de todos los pantalones camisetas venga te despides o qué bueno pues no olvidéis darle a like tampoco suscribirse y hasta la próxima chao chao chao